La Barcelona es un punto que está en el mapa en el cual hay que ir a visitarlo de una forma idiota. Lo que pasa es que Barcelona no es París, Barcelona no es Roma, Barcelona no es Nueva York. Es una ciudad que no llega a 1.600.000 habitantes. Es una ciudad pequeña, somos pequeñitos, no podemos crecer más. Y estamos, hay demasiada gente, viene demasiada gente, de cualquier manera, a cualquier precio. Barcelona, evidentemente, no puede suportar esto. Es tracta de todas las zonas de Barcelona donde hay un mínimo interés turístico. No es una ciudad para vivir, sino que se ha convertido en una icona turística y es un parto temático como puede ser Praga o puede ser Venécia, donde prácticamente ya no queda vida de ninguno. Es un decorat. Venecia, Florencia, París, los ciudadanos de estas ciudades tan turísticas están hartos de turistas. También tengo que decir que hasta al vecino que no se da cuenta le revierte positivamente el hecho de que aquí venga turismo. Es dinero que entra. Ens venen que el número de turistas a Barcelona es només guai, ¿no? Arriban 4 grauers de cop, oh, massivitat, massivitat, massivitat. I aquesta massivitat es transmet al carrer en què al veí, la persona del barri, se li torna completament incòmode viure'n allà. La gente está perdiendo la ciudad en beneficio de los turistas, entonces eso tampoco creo que sea positivo, porque al final los ciudadanos somos los que estamos quemados de nuestra ciudad. ¿El problema cuál es? Estamos potenciando, reproduciendo itinerarios, hábitos y actividades turísticas muy reiterativas, a veces alejadas de la esencia de la ciudad, que están cambiando el concepto, la esencia, la idiosincrasia de esta ciudad. Barcelona, parque temático, la millor botiga del món. El turismo no va a ser para siempre. El turismo se está cargando otras formas de vida y además no podemos aceptar, no podemos vivir, no podemos sostener estas reales de gente día tras día. Per mi, estrés, també em dic fa pena, fa pena perquè perd tot el que era l'encant de la ciudad. La ciudad, wie si va a ser, nader conna限 elle. La ciudad, wie si va a ser en la ciudad Espinosa, la ciudad, de esta ciudad La ciudad, la ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La Rambla es como el carrer mayor de la historia del país, básicamente. Es el mirall bastante de la relación que los catalanes o que la Cataluña tiene con el poder. La Rambla, como la conocemos ahora, es un proyecto burbónico. Los burbóns diuen que ahora haremos un carrer recto y un carrer que estigui a la gloria de l'Espanya castellana y burbónica después de la guerra de sucesión. La Rambla neix al mateix temps que la Vinny Montaigne de París. Es una época en què els governs comencen a precipitar els carrers des dels despatges, comencem tot just. Has de posar la Rambla al mar d'un estat que a Catalunya es considera oscurantista i inquisitorial. Que és l'estat que institueix Felip V i que després es va prolongant en el temps d'una manera o d'una altra. T'has de posar en el context d'una Barcelona que fa la revolució industrial sense tirar les muralles a terra i que després, el 1909, per exemple, tu no pots trucar i parlar en català, està prohibit. És a dir, per telèfon o parlar en català. És a dir, en què els catalans diuen molt continguts i molt de... Doncs la Rambla és l'espai amable de la gàbia, per dir-ho així. L'espai on es projecten totes les il·lusions i tot l'aire fresc corre per allà. A partir del segle XIX, mitjà del segle XIX sobretot, llavors sí, llavors hi ha tota l'elogi dels cafès, tota l'elogi de la barreja social que hi ha a la Rambla. O sigui, la Rambla, per dir-ho, a l'època del modernisme, és una Rambla que explota les floristes, la gastronomia, els restaurants, els cafès, aquesta mena de diàleg intersocial, que té aquesta idea de país integrat, comercial, industrial, culta. La relació de Catalunya amb el franquisme, amb les prostitutes i els flamencos, les prostitutes són un mirall perfecte, diguem, del que van fer les classes dirigents. I al cap de poc es converteix en el centre, diguem-ne així, de l'esperit democràtic, dels arels aquests, diguem, comercials i de llibertat del país, que sempre van rebrotant d'una manera darrere a l'altra. La gràcia de la Rambla és que sempre va molt de la maneta de la realitat catalana, perquè hi ha aquesta contradicció constant entre el poder i la gent. I això és l'encant que jo crec que encara hi veuen els turistes, tot i que nosaltres ja no ens sentim reconeguts. Jo sempre he presumido de haver nació en el Raval. Para mí ser de aquí es maravilloso, mi madre tenía una parada en la boquería y he trabajado en la Rambla y esto siempre ha sido muy singular, muy especial. De los 18, 19 años a los 20 trabajé en un kiosco de la Rambla por la noche, a mí me encantaba. Venía la gente del teatro, del liceo, elegante, algún turista, gente del barrio paseando por las cafeterías de la Rambla, que entonces las podías disfrutar. Era un lugar que no era perfecto, en ningún lugar lo es, y la Rambla tenía muchos problemas, pero era un lugar en el que se podía convivir con diferentes realidades y donde podías pasear y comprar el periódico a cualquier hora del día o de la noche. Ahora es un lugar que hemos abandonado porque es imposible caminar para empezar. Esta de Chapalo Barcelones ya, enfocada de cara al turismo, a vender, nos prostituimos casi y esto es lo que hay. Todo se ha convertido en basarse de souvenirs, entonces es un lugar ridículo ahora. Es un lugar ridículo y que hace vergüenza aliena, vergüenza ajena. Aquí no se duerme, no se descansa, los ruidos, la inseguridad. Quería tener una familia, que de hecho la tengo, y entonces decidí marcharme de aquí del barrio. Fa poc va venir un conegut de Nueva York y li vaig enseñar las Ramblas, em feia vergonya. Dije, ostras, ¿qué era això? Y ahí mateix també deia, pero, ¿qué era això? Antes era muy divertido, estaba la Rambla del Libro, estaba la Rambla de las Flores, estaba en una especialización de unas Ramblas que yo he conocido cuando tenía nueve años, diez años, y pensaba que era el centro del mundo. Sería muy desgraciado que las Ramblas se convirtieran en un parque temático. Es decir, eso sería ya la muerte de las Ramblas. Sería cuestión de que siguiera viva, pero hay que hacer una política para que siga viva. Cuando me iba a estar haciendo el meu libro, me iba a estar mirando qué en deían las webs, y me iba a quedar absolutamente... ...estabornido de ver que todas las webs parlen de la Rambla como si fuera un supercarrer, y dices, pero si aquí, eso es una auténtica... O sea, como un carrer glamoroso, como un carrer donde se puede comprar de todo, como un carrer... Es decir, porque parlen de la Rambla que podría ser, no de la que es. El llibre Tourist World és un projecte documental que tracta d'explicar què està succeint a Barcelona, què succeeix a la Rambla amb el turisme massiu. Aquí no hi ha absolutament ningú de la ciutat, ni ningú té res a venir a fer aquí a Barcelona. I el que volia anunciar amb el llibre és això, l'ocupació d'aquest turisme massiu de l'espai i, evidentment, l'expulsió del local. Buscava a ensenyar l'actitud de la gent al carrer, per contrarrestar-ho amb l'actitud normal del veí. Salant al terra, despedir al terra a punt de bala, comprant souvenirs... Bueno, tot el que provoca això. Fa molta ràbia perquè et venen a Barcelona com el que no és, a més. És a dir, això no és maco, això no és maco, ni és agradable ni és bonic, sinó que fa vergonya, és que fa vergonya. Fins demà! Fins demà! ...que convierte a un destino en un atractivo turístico... ...una suerte de conjunción de ingredientes... ...donde se mezcla la historia, el componente histórico... ...donde se mezcla el componente más moderno o actual... ...donde se mezcla también el componente de la tranquilidad... ...el sosiego, la comunidad... ...buenas instalaciones hoteleras y buena comida. Hace 20 años, incluso los últimos 10 han sido de progresión geométrica... ...en cuanto a número de visitantes... ...se ha masificado de una manera impresionante... ...la construcción del muelle adosado... ...que permite el atraque de hasta 7 grandes cruceros... ...por día pueden embarcar y desembarcar 30.000 personas... ...en un día de agosto en Barcelona hoy, turistas... ...todo esto ha masificado el turismo. Pero cuidado, ¿y por qué? Según los últimos estudios, Barcelona es el cuarto destino que más defrauda a los turistas. Esa gente viene motivada por el boca a boca... ...también por el impacto que tiene la ciudad en las redes sociales... ...por una buena campaña de marketing... ...que se agiliza a partir de las Olimpiadas del año 1992... ...llegan y encuentran una serie de enclaves interesantes, por supuesto... ...pero masificados, en segundo lugar, inseguros... ...y en tercer lugar, esa masificación y esa cierta inseguridad... ...viene acompañada de una pérdida de la calidad. Podemos decir que hemos vuelto a ese turismo de masas... ...que no se reconoce como tal, pero que sí que lo es... ...donde se han focalizado una serie de destinos, en concreto... ...que se han convertido en los principales del ranking. Generado por una facilidad económica a la hora de adquirir billetes... ...las líneas aéreas de low-coach, por supuesto... ...son el principal elemento que lo justifica... ...y también por una cultura mucho más globalizada... ...que lo que quiere, en sus espacios de ocio... ...es poder conocer otros lugares. Entonces, este conjunto de ingredientes generan un cóctel... ...en ocasiones explosivo... ...que ha convertido el turismo, no el hecho de viajar... ...sino más bien ese consumo de los destinos, de los enclaves... ...como una de las principales prioridades de la gente. Por lo tanto, deberíamos pensar cómo potenciar... ...cómo convertir en algo estimulante... ...en algo que aglutine esos acicates para el que viene... ...pero también cómo evitar que esa masificación... ...o esa llegada masiva de gentes... ...se convierta en un retorno negativo. ...més soroll, més invasión... ...perque ya no es el visitante que está interesado... ...en cómo es vive a Barcelona, sino que es... ...anar de botiga en botiga, consumir constantment... ...i la veritat, això és una pressió... ...que els veïns l'estem ja patint... ...i crea crispació. Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat la masificación genera en la ciudad de barcelona según los últimos estudios 20 millones de euros al día de los cuales el 25% de esos beneficios se derivan a actividades no vinculadas directamente con el turismo o sea estamos ante una actividad económica muy importante tan importante que los esfuerzos deberían dirigirse a pensar y repensar cómo estamos gestionando barcelona como destino turístico si tú vols que eres una ciudad importante necesitas tener dinero, esos dinero los puedes traer de muchas maneras a través de la industria, a través del turismo que es una forma más inofensiva de traer dinero, es más suave el turista focaliza la atención del barrio hacia otras cosas tiene para bien que se mejoran una serie de monumentos casas etcétera tiene para bien que sectores de restauración determinadas tiendas determinados comercios se benefician y es evidente que provoca una acción sobre otros comercios sobre otras casas y sobre todo otros lugares que puede degradar ese barrio por lo tanto hay que actuar para salvar la situación pero sabiendo que estas cosas son inevitables mucha gente nos no tiene conocimiento del retorno del beneficio económico que está generando el turismo mucha gente desconoce también el impacto ecológico o el impacto a nivel de urbanidad que puede tener también un turismo masificado entonces quizá deberíamos poner sobre la mesa que está pasando y sobre todo qué puede pasar si la gestión de barcelona como destino turístico no se realiza correctamente suvention el todo esto es el primer lugar de самых graciosos que suprimación que tiene todo lo que creo de 30 años no queda nada, todo es comercio y turismo, como está pasando aquí a la Barcelona y como está pasando aquí a Barcelona y accommodation, como está pasando a toda toda Europa. Es un fenómeno suposo de la época que nos toca viure, pero quina pena, ¿no? Espera todo este encán, todos son parte máticos. Todos tenemos la imagen de haber estado en algún lugar de turismo, de estos creados únicamente para las vacaciones y sabemos qué tipo de comercio hay alrededor. Si tienes una escuela, un hospital, un centro cívico, alrededor se crean una serie de comercios que viven de lo que se crea alrededor. Si tienes un hotel, dos, tres, cuatro y cinco, lo que se crea son tiendas de souvenirs, bares para turistas y precios altos. Per exemple, això que han obert ara aquí, això és nou, això era un bar de tota la vida, i mira que hem posat, és molt bonic, clar. De cara, què és això? Això s'està convertint en la platja de la Barceloneta, aquí li ha vingut el barrer. Quan està encara algú aquí, de tota la vida desapareix. Lo que se produce es un desequilibrio absoluto. No hay pequeño comercio, se va destruyendo porque van entrando otros, los precios van subiendo, porque la actividad turística sube los precios, con lo cual nos expulsa porque no hay comercio, porque los alquileres y pisos de compra son inasequibles y porque la vida diaria es imposible, con lo cual nos van expulsando por cada una de estas razones o por la acumulación de todas ellas. Es un pez que se morda la cola. Vamos dejando espacios libres que van ocupando los empresarios que se dedican únicamente al turismo. Jo a vegades, en aquest estiu pensava, hòstia, però si això ja és Lloret i Salou, tu saps el que és els botellones, evidentment, per la nit, aquest estiu, per ser jugant de burua per la platja, els nois, les noies, bé, el que fan a Lloret, amb les disfresses, les botelles, totes les nietes, hòstia, això s'està convertint en la Barceloneta, també, no? Mira, jo, ja et dic, he viscut sempre a Ciutat Vella o a Born, m'ho estimo i jo he pensat que aquí em faré velleta, gran ja ho soc, i em moriria, però ara m'ho començo a qüestionar, eh? Déu mes i penso, hòstia, he d'aguantar tot això? O sigui, no és això el que jo vivia fa 10 anys, que era un barri per dir, oh, que bé, no? No és que estàs en contra del turisme, nosaltres som els primers que som turistes, o que volem serlo. El problema és quan es provoca un monocultiu, quan es produeix un monocultiu, se va destruyendo tot el arrededor. La gent, sin duda, té un impact negatiu perquè les infraestructures no estan pensades per tanta gent, no estava pensades per ser una ciudad que acogia a tantas persones. Sin duda, la masificación és un aspect negatiu i conlleva elementes i conseqüències negativas. En aquest cas, a nivell de ciutat, però també a nivell de urbanitat i a nivell de calitat de vida de la gent que està en el dia a dia de la Ciutat Condal. Jo crec que aquí se podria arribar a pactos, a estudios del lugar, amb acuerdos con los vecinos, i otra vez vuelvo, és el Ayuntament de Barcelona el que té, digamos, la pelota en su mano para poder hacer esta política innovadora. El Pla 2 es una normativa local, una normativa que permite gestionar los locales de pública concurrencia. Es el que habla de bares, de restaurantes, de hoteles, de hostales y permite que, en el caso de Barcelona, los distritos puedan hacer una normativa ad hoc, pensada, para las condiciones y las circunstancias de su distrito. Aquí a la Ciutat de Barcelona, en el 2010, hi va haver tot un procés participatiu per elaborar un Pla Estratégic de Turisme. Para saber qué necesitaba y qué podía asumir Ciutat Vella como distrito, como barrio, primero que había que conocer qué es lo que había. El Pla 2 partía de un estudio, no solamente urbanístico, no solamente administrativo, sino también de patrimonio humano y de patrimonio arquitectónico. En Ciutat Vella nos encontramos con unas circunstancias diferentes a otras zonas de Barcelona, que es que somos centro de ciudad, somos centro administrativo, político y económico, pero también somos barrio, también vive gente. Con este proceso de masificación turística, lo que se había producido es que se habían multiplicado toda una serie de locales, bares, restaurantes, hoteles, hostales. Ciutat Vella estaba saturada de places hoteleras. Hi va haver una moratòria anterior al Pla d'Usos de no construcción de más hoteles. Nosotros, evidentemente, no estábamos de acuerdo al 100%, porque nosotros queríamos que fuera mucho más restrictivo con según qué tipo de locales. Pero reconociamos el esfuerzo hecho de hacer el estudio y de pretender seguir una lógica en cuanto a qué es lo que hay y qué es lo que queremos conseguir. El nou Pla d'Usos permet, otra vez, posar a disposición del lobby hoteler qualsevol edifici en protección B, que es toda la façana marítima y se en cuenten de 300 a 400 edificios. Hoteles, hostales, etc. pueden volver a abrir. La excusa, nuevamente, es que hay muchos edificios vacíos, son patrimonio arquitectónico, los pueden comprar para hacer hoteles. Y es un error, es un gran error. Lo que hace es permitir de nuevo que todo ese tipo de locales que han destruido la vida cotidiana, la vida que llena de vida el barrio y la ciudad, aumenten. Bajo la excusa de la crisis, sabemos que hay una crisis, pero a veces se usa como excusa para hacerse algún tipo de actividades, la idea es clara, que entre el dinero, no importa el dinero, de dónde venga, quién lo ponga, ni qué efectos tenga ese dinero en la vida de la ciudad. ¡yt no la tudan! ¡kaz! ¡y aquí! ¡y aquí! ¡y aquí! ¡Ya! ¡ou de forma! ¡sí! ¡ ط пери jалог ! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno, el resultado fue este. Yo creo que eso ha suposado una mejora. Pero no hemos de amagar de que también se han complicado dos cosas. Algunas veces yo los observo y me quedo parado porque es que no tienen espacio, no tienen lugar, no tienen tiempo. No puede ser. A más a más, si está fargido de terraces, el espacio que queda para los ciudadanos, para los ciudadanos, es imprescindible. Pero lo que hacemos es que antes estaban delante del templo. Ahora si los tenemos a 300 metros, nosotros tenemos que también que subir esas consecuencias de riada. Subir y bajar. ¿Y qué? El templo genera que venga gente y eso genera una riqueza, d'acord. Pero toda la problemática que genera, él no se en fa càrrecs. El templo genera una riqueza que se ha de hacer el ayuntamiento, que lo hace escasamente. Por ejemplo, el año pasado se hicieron unas obras de adecuación de las voreras, que se comportaron la ampliación de las voreras del costado del templo, pero no solo la ampliación de las que van hasta los autocars. Ahí, ¿qué hicieron? Ampliaron los champ francos. Pero claro, eso no es suficiente. Cuando se hicieron las remodelaciones estas, el templo no lo ha puesto ni un duro. Y ahora, si te lo adonas, el más beneficio de todas estas obras de remodelación está del propio templo. Claro, ya han hecho las voreras más grandes, en teoría, porque los vecinos pudiesen ir más rápido, pero claro, ahora son más grandes y el turismo las ocupa igualmente. Naturalmente, si tú vas a París y ves la Torre y Fiel, el autocar no te deja debajo de la torre, sino te deja a una distancia en la cual están bien programados. Bien preparados y bien distribuidos para que los autocars de los turistas no vayan a ver la Torre y Fiel. Pero Barcelona no tiene esto, no puede hacerlo. No tiene espacio físico. No tiene espacio físico. Es un barrio relativamente pequeño. Al alrededor del templo salen como a molt 20.000 personas. Claro, sobre un espacio en que viven 20.000 personas, llegan al año no los 3,3 millones de turistas que entran al templo, sino todos los 5 millones y medio más o 6 que venen a ver la Sagrada Familia por fuera. Es decir, que estamos hablando de un volumen de 8 millones y medio o 9 millones de personas que pasan por aquí cada año. Eso da un promedio diario de cerca de 25.000 personas. Claro, a l'estido te lo puedes imaginar. Hay mucha gente que dice que la Sagrada Familia es bueno para el barrio. Yo en 10 años he visto desaparecer, puedo decir, el 80% de los negocios que había. Solamente hablo de mi manzana, por decirlo de alguna manera. Y todo lo que hay son tiendas de souvenirs, de sombreros mexicanos, que es un clásico, de camisetas del Barça y poco más. Lo que se está haciendo es sustituir al comercio tradicional para botigas de souvenirs y para bars de comida rápida. La gente pasante que viene por aquí solamente un tanto por ciento muy pequeño es el que se queda en este barrio. Los mismos guías ya tienen sus sitios donde tienen que llevarlos como tienen que llevarlos, de la forma que los tienen que llevar. Entonces lo único que se dedican a esos grupos es solamente visitar el templo e irse para abajo y no hay nada más. Nosotros no hemos estado mai contra el turismo. Al contrario, pensem que el turismo es una activitat saludable, es amable, y así ha de ser. Lo que pasa es que, claro, aquí todo lo que se fomenta es rápido, 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 rápido. Y claro, nos pasará a futuro como una mica ha pasado con la bombolla inmobiliaria. Que se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo todo rápido, todo rápido, todo rápido. Y claro, y el día que no arribin tantos turistas, pues que todo esto petará. Hay que contarles una cosa también, que este barrio al paso de los años se está haciendo viejo. O sea, viejo de que todos sus habitantes, por culpa, ahora te digo una cosa, por culpa del templo, los precios de los pisos han subido. La gente se empieza a irse de aquí un poco también. Y solamente quedamos, ¿qué? Pues quedamos los 40 personas mayores y algún hijo que se ha quedado en casa del padre, pero no hay nada más. Se ha perdido ese calor, digamos, de vecino o sea. ¿Por qué tengo que renunciar yo a un barrio que me gusta? Porque ellos piensen solamente en los que vienen a visitarlo durante una hora. Claro, eso es justo. ¿Por qué? Se ha perdido ese calor. ¡ likes y eso! O sea. Sí. He recuerda incluso en ese segundo lugar. Pero. Se ha perdido mal tu vida. T .. チ recupo maker del Padreathlon. Его selecciona todo. ¿Ambra 140 persona del Adelante Berro? ALEGL roster y en el tarotellos marco llegan 30, 30 metros. ¡Gracias! La historia de la mi relación con el Parc Güell ve de muy lluny. De fet, va ser la meva àvia la que va agafar la feina de portera del pavelló-porteria del Parc Güell i ho va ser durant ben bé 40 anys o més. Una altra relació que tinc amb el Parc Güell és l'altre pavelló, el de la Creu. El que tenia arrendat aquest pavelló de la Creu era un sergent de la Guàrdia Urbana i li va superarrendar al meu pare per el que vendrien a ser potser, no sé si 800 pessetes al mes. Jo soc pintor i vaig tindre el gran plaer de poder començar a pintar en el que havia sigut a l'estudi d'en Gaudí quan ell dissenyava el Parc Güell. Jo ves que el carrer Olot davant del Parc Güell. És possiblement el carrer que pateix més les conseqüències del que s'ha tornat al Parc Güell. Sense dubte és el carrer que ho pateix més. Avant de les Olimpiades hi havia gent a Barcelona que no sabia on estava el Parc Güell ni sabia el que era el Parc Güell. Això era una miqueta com aquests temples de Can Boia, que estan allà perduts enmís de la jungla perquè té la seva bellesa arquitectònica però també tenia una vegetació exuberant, havia poca gent. El Parc Güell, com moltes àrees de Barcelona, s'ha tornat en un parc temàtic exclusivament per uso i disfrute del que és el turisme. Els veïns realment tenim la sensació que inclús fem nosa. Se'ls va anar de les mans, van començar amb la promoció del Parc Güell com a emblema, com a icona turística de Barcelona i ha anat massa lluny. El curiós és que et diuen això mentre després se'n van a Xina i el primer que ensenyen és el drac del Parc Güell. La transformació ha sigut radical. No té res a veure amb el que era, ara és un barri molt problemàtic. Tenim una problemàtica enorme amb el tema dels taxis. Hi ha dies que no podem circular amb els nostres cotxes pel tema dels taxis. I el número de visites del Parc Güell, això està a tot arreu escrit, és demencial, però és incluso demencial per el que és el patrimoni cultural que suposa el Parc Güell. És insostenible. De moment continuo vivint aquí, però la veritat és que no sé fins quan podré aguantar. No, 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 privatització! No, 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 privatització! No, 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 privatització! El problema lo están creando ellos. Oh, es que se necesitan turistas, digo, yo estoy de acuerdo en que se necesitan turistas, pero lo que no puedes es hacer una masificación así. Tan a lo bestia, digo, si tú tienes un restaurante con cuatro mesas y sitio para 20 comensales no puedes traer 300. Y encima quieres cerrar el parque. ¡No, el Parque Güell! ¡El Parque Güell! Ellos no son quienes para cerrar un parque público, que fue una donación, y lo sabe todo el mundo, de la familia Güell a Barcelona. ¡El Parque Güell! En principio es para uso y disfrute de la ciudadanía. Y ciudadanos somos todos. Entonces estos señores tendrían que respetar lo que la familia Güell en su día propuso y lo dejó escrito. El proyecto es que nos cierra lo que es desde la plaza hacia abajo. Según ellos es solo la única parte monumental de lo que es el parque. Todo el que tenga ticket en principio puede entrar hasta 800 personas a la hora y 100 gratuitas. ¿Quién entra dentro de estas 100 gratuitas? El señor, por ejemplo, que no es del barrio. Tienen que pagar para entrar. Si no quieren pagar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al Ayuntamiento de Barcelona físicamente, dejar la huella digital, le dan a la semana siguiente lo que es una tarjeta o lo que sea y pedir día y hora cada vez que quiera entrar. Bueno, pues toda la problemática que hay abajo, porque hay problemas, eso lo sabe todo el mundo, pues toda esa problemática va a venir para arriba y al final acabarán cerrando todo el parque, que es lo que ellos están planificando. Claro, 8 euros, son 8 euros, pero esto es el principio de la película, porque el año que viene serán 15, que es lo que ha hecho con la Sagrada Familia, lo que están haciendo con cualquier monumento. O sea, ellos quieren dinero. Mañana no cerrarán las playas, pasado será el parque de la Ciudela, y así es una de tras de la otra, efecto domino. Yo conec molts turistas que están encantados de que se paguen, porque son los amantes de la obra de Gaudí que hoy, actualmente, en la actualidad, en la situación que está de massificación absoluta, no pueden gaudir de la obra. El pagamiento, si yo estoy en contra del modelo turístico de Barcelona, del turismo masivo, y además estoy convencido que el turismo hace un desgast del que es el mobiliario urbano muy importante, yo considero muy justo que los turistas paguen por lo que desgasten. El turista cuando viene aquí tiene que pagar por entrar en el museo, son 5,50, tiene que pagar en la casa del guarda, dos euros. Sus cinco euritos la cerveza, que eso repercute para el mantenimiento, porque aquí hay un bar que paga 400.000 euros por la concesión del bar, el otro 300.000 euros. La librería, 114.000 euros. Todo este dinero va para parques y jardines y es para el mantenimiento del parque. Lo curioso del caso es que el Museo Gaudí no paga ni un euro para la conservación del parque. Ahí entran medio millón de personas al año y estos señores de rositas. No pagan ni un euro porque es la Fundación Sagrada Familia. Todo va para la Sagrada Familia. Yo creo que el trancamiento de la Palma Monumental, primero, a mí no me agrada, a ningú li agrada que li tanquin coses, pero si a l'Ajuntament actual respecta el que s'ha promes en els veïns, és a dir, que els veïns dels barris del voltant podem entrar sense cap problema a lo que és la part monumental, jo crec que és un mal menor. No és una cosa que m'agradi, però és un mal menor. És com quan tu tens una cangrena a la cama, a tu no t'agrada que tallin la cama, però és l'única solució que tens per seguir vivint. És aquesta la meva postura, i ja entenc que la postura de la majoria de veïns de la salut, perquè el que sí serem és que la situació actual és insostenible. Ara tot s'està convertint en processos turístics. És el gran bumbó que es ven de la Barçoleta, i evidentment és impressionant, és impressionant perquè està per tot arreu, és un projecte especulatiu. Nosaltres tenim aquí hotels, apartaments, i ja només faltava que fiquin els turistes en les comunitats de veïns amb el merder que això comporta. Lo nuevo, yo conozco un caso de una amiga mía. Yo le quería alquilar una casa, me dijo, ¿para qué? Un día tiene tres inquilinos, otro día cuatro, otro día ninguno, otro día dos... Y para de sobra. Lo que pasa es que esto hay que verlo desde otro punto de vista. Si yo soy un inquilino de esa finca... Tenerlo significa que has perdido el vecino y la gente que entra y sale por tu escalera y a esa finca varían cada semana, cada cuatro días, cada quince días. No sabes qué control hay de las llaves ni quién te vas a encontrar en la escalera. ¿Qué pasa con los turistas? La mayoría es jove, ¿eh? Juerga, juerga sobre las nits. Los propietarios de esa finca pagan lo mismo que pago yo de comunidad. Pero el uso que se hace de los usos comunes de la comunidad se triplican. Se triplica, cuadruplica el número de gente que entra y sale. Por lo tanto, se consume mucho más, se estropea mucho más, se ensucia mucho más. Pero eso lo pagamos todos los vecinos, los que no vivimos de los apartamentos turísticos. Hay una cantidad de pisos illegales, pero que no les ponen mal. Los hemos denunciado repetidas veces, la gente ya no lo aguanta. Para mí individualmente y para nosotros como asociación, los legalizados o ilegales son exactamente lo mismo a nivel de convivencia, a nivel de lo que suponen. Y abans lo que era necesario era una licencia y cumplir unas normas y tal. Ahora, de momento, con una comunicación responsable del propietario, que normalmente lo que hace es donárselo a los operadores que se dedican a este negocio, y ya está, y los problemas para la comunidad de propietarios. El problema no es solo de Barcelona. Otras ciudades turísticas tienen el mismo problema. San Francisco los ha prohibido. Nueva York los ha prohibido. Sidney los ha prohibido. París se lo está planteando. Barcelona optó por legalizarlos. Ahora dicen, bueno, como realmente es un problema, Vamos a poner todos en fincas verticales. Significa sacar de esos lugares a vecinos para llevarlo no sabe dónde. Yo personalmente dudo que se pueda poner en marcha. No creo que la administración tenga capacidad para hacerlo. Si no tiene capacidad para cerrar los ilegales, si tardan años para cerrar un ilegal que han podido demostrar que es ilegal, ¿cómo van a hacer el cambio de usos, el cambio de edificios? ¿Controlar que por el camino no se pierdan a los vecinos, si es que les interesa, no perder a los vecinos? ¿Cómo se va a solucionar el problema directo con los que compartimos un piso turístico en una finca? Pero se va a generar otro. Es la forma de institucionalizar el mobbing, que ya existía, ya lo sabemos. Es decir, para poder usar ese edificio como hotel, como futuro uso hotelero, tiene que estar libre de vecinos. Te puedo explicar otro caso de aquí del Raval. Un señor amigo mío, ahora tiene 74 años, le hicieron moving, lo echaron de la finca. Le enviaban gente contratada, lo orinaban y defecaban en la escalera, le ponían ruido, le ensuciaban la escalera. Se tuvo bien. Han cogido esa finca y ahora son habitaciones de alquiler. Ahora imaginaros lo que significa 600 pisos, que cada piso son entre 2 y 6 personas alojadas, a añadir a los hoteles, hostales y otros alojamientos. En un espacio más pequeño de toda Barcelona, que es Ciudad Bella. Si vaciamos de vida todos los edificios, estamos destruyendo de vida a la ciudad. Y es algo que vamos a pagar dentro de un tiempo. Es una reflexión que hay que hacer. El patrimonio arquitectónico, si no va ligado a una vida, al final crea una ciudad de cartón-piedra. Y esa no es la ciudad que nosotros queremos vivir. Aquí va haver un momento en que la gente tenía una idea de Cataluña, y una idea del papel que había de jugar Cataluña y Barcelona, no solo de España y del Mediterráneo, y dentro de Europa. Toda aquella generación, y la generación anterior a la Guerra Civil, era una generación que tenía una idea de país. Pero una idea forta. Tot això s'ha anat banalitzant. Y ahora, se exploten unas riquezas fetas en el pasado a beneficio del turismo. El turismo, bien entendido, puede ser una fuente de riqueza. Pero mal entendido, como lo tenemos ahora, no es más que una prostitución del territorio. El turista es aquel que se traslada a una agencia de viajes, recibe un programa, un itinerario, todo cerrado. Un segundo nivel situaría al viajante, aquel que deja un margen a la improvisación, a la libertad. Y en tercer lugar está el viajero, el que quiere sobre todo tener experiencias genuinas, auténticas y diferentes. Un viajero, si busca lo auténtico, lo genuino, lo diferente, chocará de frente con cualquier destino que esté masificado. Y por lo tanto deberíamos pensar si estamos ofreciendo en Barcelona productos para el turista, que simplemente quiere consumir algo muy manido, algo muy visto, o si deberíamos centrarnos hacia esos viajeros auténticos que quizá luego tengan un retorno de imagen, un impacto mucho más considerable para todo lo que es el sector turístico. ¿Cuál es la estrategia de los siguientes con los tendedmas? Todos sabemos, los que vivimos aquí, que es podría ser de otra manera y que todo podría haberse hecho más mejor. Es decir, tampoco es volver a la loan eres 80. Pero claro, del lugar no puedo vivirlo porque hay un proceso económico en emailed muy gran que fa que guanyi molts calés determinada gente, que entri molt calé negra de fuera, que es puguin obrir tots aquests comercios, etc., etc., que es como arriben aquí. Es una miqueta utópico pensar que aquests temas poden tener solución. Vejo muy difícil. Vejo muy difícil porque es un proyecto, yo pienso, en el fondo, especulativo. No es sostenible y hay que plantearse muy seriamente cómo lo gestiones. Hasta ahora no se ha gestionado. Si sigue sin gestionar, sigue pensando que más y más es más dinero. Tenemos que buscar un otro modelo y no ser tan cortoplasistas. No buscar el ingreso inmediato de cantidad y buscar calidad. Pero no parece que sea la decisión, al contrario. Vamos a crear más turismo y vamos a hacer un Eurovegas cerca para que venga todavía más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!